Cuando una izquierda en contraataque lo volvió a mandar a la Mole por segunda vez a la lona se ha recibido tres cuentas de protección el campeón argentino Le dijo a su mujer, tranquila, tranquila la Mole Ni bien sonó la campana Va metiendo la parca por dentro Moli La clave sonó sus ascendentes en la corta distancia Veremos quién los ejecuta Replegado el gigante de Villa del Rosario Pero cada vez que Moli recibe los golpes de Vidondo Se le mueve todo En la esquina de Vidondo le dicen que pide pero que después se aleje y se tranquilice, que no se apure Ya la pelea va a ser a un ritmo más lento, perdió la derecha Mole No, 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 no Vidondo gesticula, magnifica la imperfección técnica de Moli Veremos quién va a meter El juego de ascendentes internos en el cabeza a cabeza Le tira a Moli sus 16 años de carrera profesional, su mayor oficio Atención, apartando derecha de la Mole Sonríe Vidondo Va a aguantar el Neuquín un cuerdas derecha de la Mole Le duele el round al restador Vuelve a ser al viejo campeón El gigantón, el gigantón de Villa del Rosario Mete presencia Recupera después de mucho tiempo posición de dominador Sin embargo lo va encabidondo Le hay de golpe por golpe En pechón En pechón En pechón Correcto Estela 1'17 y 1'16 Jueguen bien que yo descalifico Yo descalifico Jueguen La pelea no da para descalificar a nadie Estela Dentro de la torpeza están entregando a su manera todos Vámole Contra para Vidondo Jueguen Fabio Aguanta Matías Viene y va 52-51-50 La Guapea En zona chica Vidondo Levanta los zápar Camoli Gros de derecha del campeón Le duele el destino Que sin embargo Guapea en la ley del palo por palo El mejor round de Moli El round de más suspenso para Vidondo Combina el combate Historia de campeón y retador Mete cabeza y puño Moli Se queda Vidondo Se queda Vidondo Todos para Moli Parece moverse el techo del tiguacio Magnificó Descalificación 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 de Moli No, no, no Descalificación le pegan al suelo Descalificación de Moli por pegar en el suelo Descalificación Descalificaron a Moli Que increíblemente cuando tenía nocau al rival Le pegan en el suelo En una decisión Polémica Descalificación de Moli Descalificación de Moli No es nuevo Esto Que no lo hace por malintencionado Moli Lo hace por Lo desborda su temperamento No creo que sea Algo Para criticarle Pero el gol Existió claramente Estaba cayéndose Estaba cayéndose Vidondo Y Moli no pudo contener la mano Aquí tenemos la reiteración de Daniel Alimberti Fíjense ustedes Estaba mal Estaba conmocionado Vidondo Lo palanquea Moli Le aplica un golpe Que pega en la nuca Y ahí cuando se está cayendo Ahí está Ya está Ya está sobre la lona Se tiene las rodillas Contra el piso Y la Moli Como otras veces Como tantas otras veces en su carrera Le pega a un Vidondo Que está indefenso Y que tiene problemas para recuperarse Qué pena Que una pelea tan vibrante Tan emotiva Que todavía tenía mucho Para dar termines de esta manera Pero bueno Así es Moli No puede dominar su carácter Cuando tenemos aquí Algunos problemas Les cuesta saber Ganar o perder El mundo del goceo sabe cómo es esto Hay muchos chicos Moli Busco la reiteración Y pedimos El mundo del goceo sabe cómo es lo que se recuerda Escribete Dios No Si No